Una actriz, un veterano, su esposa, el jefe, el de los controles, el de los mandados, todos ellos esperan la llegada de la televisión en WPRI Radio Internacional, una sabrosa comedia de enredos, desde el 19 de abril en Bellas Artes de Santurce, como parte del Festival de Teatro Puerto Riqueño, escribe y dirige Adriana Pantoja, Boletos en Ticket Center y Bellas Artes, Auspician, Instituto de Cultura, Bellas Artes, Radio Universidad, Fondos Legislativos y Fundación Nacional para la Cultura Popular, produce Cuarzo Blanco en sus 35 años, ven a reír de lo lindo con WPRI Radio Internacional, te invita a Radio Isla, autorizado por la Oficina de Contralor Electoral. Gracias por ver el video.